Bienvenidos a un nuevo video, hoy tenemos como invitado a Luisito Rey Hola que tal amigos, muchas gracias por invitarme a Jurevay No, muchas de nada por venir Luisito Vamos a hacer un challenge que no se si acabamos de inventar o ya existia o no se Que es el de intro de caricaturas, novelas, comerciales, challenge Hasta a mi me gusta, me gusta esa dinamica pero tu le agregaste un castigo que no me gusta para nada Exactamente, aquí Ruben que esta aquí tras la camara Va a poner intros durante 3 segundos cada intro de caricaturas, de comerciales, de novelas Que haya pasado en los 90, cosa que Luisito y yo deberíamos de saber Si, si, si Y tenemos un pequeño castigo que es el que responda primero es al que no le pasa nada Entonces, si Luisito se equivoca va a sacar un papelito y le va a tocar un migazo en la nuca Hay muchas partes del cuerpo como lo son la nuca, la frente, el brazo, el huevo Es el que menos quiero Chale, venga Estoy listo para ver guay ¿Está listo Luisito? Listo Acuérdense, 3 segundos, el intro, el primero que se lo sepa grita Si, grita y está mal, pierrot en automático Pierrot en automático Pierrot en ese cita cabrón ¡Comenzamos! A la primera eh Si Una, dos, tres Los chicos de poderosas ¿Cuál es el pendejo? Tenían que gritar el nombre ¿Ah, tienes que decir el nombre? Se dijo No, no, se dijo wey Mi madre se dijo Ok, en esta ocasión me toca Me toca Pero en próxima si hay que hacer algo como una palmada o algo así wey Vamos a quemar esta carta que fue la fácil ¡Ah! Si wey, si, si No mames Si, si, si Ah, que putos Si Que poca madre ¿Y qué vamos a hacer? ¿Aplauso o yo? ¿Aplausos? Ok ¿Aplaudir? Aplaudir Vale Una, dos, tres Dexter ¡No mames! Y eso fue trampa wey Porque No, lo puso wey No, no, no Si, pero este wey me agarró mi mano wey No, no, no Pues porque si me iba a aplaudir y me agarraste Yo ya sabía era Dexter wey Mi madre Voy a sacar uno entonces Wey, yo era muy fan de Dexter ¿Dónde fue así? ¡HUEVO! ¡No mames! ¡Que no mames! ¿Qué es eso wey? ¡No mames! Esas son pendejadas de la vida wey ¡No mames! ¡Chica a su madre wey con ya eso! O sea de todas las cartas era la que menos quería Solo había una Mira ahí está un huevito ¡Ay no mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No tan! ¡No mames! ¡No tan! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! Es que si lo siento muy sensible ¿Cómo voy a poner la mano wey? ¡Quita esta mano! Espera wey no les tires tanto ¡No les tires tanto! ¡No se puso la mano wey! ¡Yo tengo que poner mi mano aquí wey! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ay wey! ¡Si duele cabrón! ¡Una! ¡Dos! ¡Ay no mames! ¡Está muy fácil! Ya sé cuál es Bob ¡Ah sí! Caballeros del Zodiac ¡No mames! ¡Dijo Bob! ¡Dijo Bob! ¡Dijo Bob! ¡A verga obviamente que sí sabía! ¡No! ¡No! ¡Dijo Bob wey! ¡Chica a tu madre! ¡Agarra uno! ¡Dijo Bob sí o no! ¡No! ¡No las reglas wey! ¡Ya sabía! ¡Ya sabía! ¡Dijiste Bob wey! ¡No seas puto! ¡Sabes que sí lo sabía! ¡Ya! ¡Sácale! ¡Sácale! ¡Ay no mames wey! ¡Huevo! ¡No mames! ¡Llenate de huevos! ¡Llenate de huevos pendejo! ¡Ahí está mi huevo papá! ¡No mames! ¡Se me hace que eso no es wey! ¡Tócalo! ¡Tócalo con el dedo! ¿Estás listo? ¡Moté a ver! ¡Moté a ver! ¡No veas! ¿Por qué me... ¡No! ¡No! ¡No dijiste que no le ibas a poner tanto! ¡Ya está wey! ¡Mira! ¡No mames! ¡No mames! ¿Sí te dolió? ¡Wey! ¡No compas! ¡Eso es otro pedo wey! ¡Sí wey! ¿Listos? ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Power Rangers! ¡Ve bea! ¡Chingada madre! ¡Sácale tú! ¡Sácale tú! ¡Huevo! 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 ¡Costilla! Creo que te dolió lo más en la costilla que en el huevo. ¡Sí claro wey! A ver. Aquí, aquí, aquí. Sobre esta wey. Sobre esta wey. Sobre esta porque no. ¡Ay cabrón! ¡Ah no mames! ¡Oh mames! ¡Sí me dolió wey! ¡Vete a la mierda! ¡Mire así duele más que en el huevo aquí wey! ¡Oh mames! ¡Venga! ¡Venga! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Sicapiedad! ¡Pastigua! ¡No! ¿Por qué no? Los hipersónicos. ¡Es lo mismo mamada! ¡Ay no! ¡Hay un capítulo donde salen los dos! ¡Ah la shit! ¿Dónde? ¡Ah perra! ¡No puede ser madre! ¡Ay me me cayó! ¡No madre! ¡Esa mamada qué wey! ¡Hijo de su madre! ¡Nunca no mames! ¡Esa siento que es de las peores wey! ¿Estás listo? ¡No! ¡Pero ya va! ¡Venga! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah no mames! ¡No mames! ¡No estás de culero! ¡Sigue la que sigue! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Dinosaurios! Escoge tu destino. Es de putas porque el perdió la primera y no le di. Wey era... Es la regla. ¡No mames! ¡Perdón! ¡Virga! Ahí justamente se está asomando indicando dónde. ¡Hijo de la vez! ¿Listo? ¡No wey! ¡Uy! ¡Uy! ¡No mames! ¡Wey! ¡Ok! ¡Listo! ¡Estoy! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Twister! ¡Sí! ¡Tarú, reventón! ¡Twister! ¡Sie nunca la vi wey! ¡Twister! ¡El pinche acuerdo! ¡El comercial! ¡Ah verga! ¡No mames! ¡No me dejó pensado! ¿Qué sabes eso wey? ¡Vierga! Siento que en comercial es no valería. ¡No! ¡Nunca! 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 ¡Ah! 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 ¡Sí! 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 ¡No mames! ¡Ah! ¡Te dije que te maté a mi culo! ¡No mames! ¿La verdad que es el que más duele? ¡Sí wey! Creo que sí wey. ¡Ah! ¡Vierga! ¡Dale Paps! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Pitufos! ¡No mames! ¡Vierga! ¡Vierga! ¡Ah! ¡Qué es pinche! ¡Prende! ¡Puta madre! ¡Vamos con mis ojos wey eh! ¿Me puedo quedar ciego? ¡Ah! ¡No mames! ¡Qué tal la merda! ¡No sé por qué este dolor wey! ¡Me recordó la primaria wey! ¡Te lo juro! ¡Así como pum! ¡Me sentí en la pinche primaria! ¡Te lo juro! ¡Ah! A lo mejor por esta mamá de... ¡Órale wey! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! 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 ¡Amigos por siempre! ¡Sí! ¡Y ya! ¡Amigos por siempre! ¡Ya! ¡Ah! ¡Vale verga! ¡Muslo! ¡Muslo! ¡Hijo de tu! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Estuvo leve! ¡Estuvo leve! ¡Estuvo leve! ¡A ver, a ver! ¡Te vamos a ver! ¡No, no, no! ¡Yo soy el de atrás de cámara! ¡Aunque tú! ¡Y ya! ¡Amigos por siempre! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Viva uno! ¡Verga! ¡Desempate! ¿Qué le vas a decir? ¿Tú? ¡Nada más de tres! ¡Ay sí, tú wey! ¿Qué le vas a decir? ¿Se fue una raya? ¡No mames! ¡Ya me dio miedo a su risa, wey! ¡No mames! ¡Qué pedo! Oye, espérate. El desempate, entonces el que pida son dos. El de este y el otro. ¡Vale! Ok. Una, dos, tres. Los Muppets. ¡No mames! Güey, si me toca frente, dámelo aquí, güey. Prefiero huevo, güey. Porque no mames, me va a quedar la marca, güey. Y si sacas frente, son dos frentes. ¡No mames! ¡No mames! ¡No, güey! Frente no mames. ¡Meta la verga, güey! ¿Dónde son dos? ¡Frente! 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 ¿Quieres dos en el mismo lugar donde salga o sacas dos papelitos? ¡Verga! ¿Dos papelitos o...? Dos en esta quizá. Dos en esta. Frente. ¡Dale! ¡Ay, cabrón! ¡Pero te cambia de lado, güey! ¡No mames! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Dale! ¡Ay! ¡Una, dos, tres! ¡María la de... ¡Ja, ja, 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 ja! A ver, contesta. ¡María la de barrio! ¿Pero quién la canta? ¡Modilla! ¡Dale! ¡Dale, Flo! ¡Canta de la... ¡Frente! ¡Frente, verra! Es la que tuviera que sacar tú, güey. Mira, tú ya le hiciste, güey, porque tu piel no es tan sensible, güey. ¡No mames! ¿Cómo no? ¡No mames! ¡Si tu hubiera hecho la misma marca que yo, güey! ¿Listo? ¡Go! ¡Ah! ¡No mames! ¡Esta me la diste más abajo, güey! ¡No mames! ¡Aquí igual, güey! ¡No mames! ¡Me la diste aquí, güey! ¡Dale bien culo! ¡Dale, Flo! ¡Dale! ¡Una, dos, tres! ¡Ya, güey! ¡Claramente! ¡Sí, sí, sí, sí que no se ve! ¡Ran y media! ¡Ran y media! ¡Ah! ¡Qué la chingada! ¡Huevo! ¡Para puro huevón! ¡Ah! ¡Dale, mi huevo! ¡No mames, no! ¡Dale! ¡Ay! 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 ¡Es que este es un pinche dolor interno, güey! ¡Es como briega! ¡Es la última! Digo que el que pierda, acá atrás. A ver, ¿cómo, cómo, cómo? ¡En la lonja! ¡Ah, aquí, aquí! ¡Ajá, en la lonja! ¡Quién pierda, va! ¡Está bueno! ¡Ok! ¡Una, dos! ¡Dos mujeres, un camino! ¡Dos mujeres, un camino! ¡Así es, es una hilera! Amigo, te toca sufrir este último torment. ¡Póntese a cañón! Porque te voy a dar, cabrón. ¡Pierga! ¡Ah, no mames! ¿Por qué me levantas, colega? ¡Pues es que es la última! ¡No! ¡Ay, qué huevo! ¡Está bien, está bien! ¿Están listos? ¡No! ¡Aaah! ¡No mames! ¡Es lo que más suelte, güey! ¡Gracias de tu puta madre! ¡Ah, no! ¡No! ¡No! ¡Ay, whatever, bye! ¡Lo siento mucho! Pues bueno, muchísimas gracias por ver este video. Espero les haya gustado este challenge y fue así. Pueden ponernos en comentarios si quieren que hagamos este mismo, pero con otro integrante del club o algún otro youtuber. Pueden ponernos en los comentarios lo que quieran poner, Luisito, algo que quieran testir. Nada, pues muchas gracias por esta invitación. Me dio una marca de este video. Espero no sea de por vida. Y, pues nada, saludos. Bueno, están las redes de Luisito están apareciendo aquí y están apareciendo en la descripción del video, también en su canal de YouTube. Para que se suscriban, es un chavo que va empezando. Pues hay que apoyarlo, ¿no? Así que yo soy Guaver Bueno, el Luisito Rey y aquí atrás está Michael Jackson. ¡Adiós, Luisito! ¡Adiós, Luisito!